buenos días hoy les comparto esta compra de que hice el día de hoy yo me estoy viniendo por el soytel del dólar general ya ven que en el soytel y en el palmolive son 10 dólares 8.50 y 1.50 son 10 dólares yo así lo hago automáticamente con el descuento automático a quito 3 dólares se me hacen 7 entonces vamos contando 7 dólares más 4.75 del game de lavar los trastes aquí está uno y hasta el otro más el jabón este de bien que agarré este líquido de 750 7.50 y para llegar a 25 agarré el este bajo de bucal más un dólar mi total da 25 25 igual menos dos dólares de soytel menos dos dólares del game más dos más 3.99 de los jabones de la cocina de game menos 3.99 menos que más el dólar del scope o pues se movió menos el dólar y menos el 5.25 o y menos los 25 centavos del jabón tocaba pagar 10.26 10.76 10.76 por esta compra aquí está miren aquí lo voy a sacar suavitel game de los trastes game el líquido y el enjuague bucal pagué 10.76 miren aquí está mi recibo malas tachas no sé depende de ustedes donde viven pero mi total era 10.76 y les voy a enseñar los cupones que usé para esto cupón de 3.99 para estos cupón de un dólar para este cupón de dos dólares para el suavitel cupón de dos dólares para este que más que se me olvida 25 centavos para para molive estos fueron los cupones que usé para esta compra que pagué 10.76 como les parece 10.76 y depende de las tachas de donde ustedes viven pues van a pagar las tachas pero mi total era de 10.76 por esta compra ahí les dejo mi comprita compartiendo y aprendiendo cada vez que me equivoque pues así uno va aprendiendo bien Gracias por ver el video